Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal y disfrutar de todas sus ventajas o apoyarme en Patreon, donde tendrás un montón de documentos, ejercicios y exámenes resueltos con un montón de información. El tema de hoy es… El crack del 29 y la gran depresión. Poned atención que empezamos. El crack de la bolsa de Nueva York en 1929 desencadenó una grave crisis económica mundial. Vamos a ver el primer apartado, que es el origen de la crisis del 29. Las causas fueron las siguientes. En Durante la Primera Guerra Mundial, los países implicados en la contienda centraron su economía en la producción de guerra. Y otros países, como por ejemplo Japón, Australia, Argentina, se dedicaron a producir bienes de consumo. Finalizada la guerra, los países volvieron a fabricar todo tipo de productos, lo que generó excedentes. La segunda causa, la especulación. Los bancos concedieron créditos a empresas y a particulares, que invertían el dinero en la bolsa. Desde mediados de los años 20, algunas industrias empezaron a tener dificultades, pero el valor de sus acciones seguía subiendo porque todo el mundo las compraba. El problema era que el valor en bolsa de las acciones no se correspondía con los beneficios reales de las empresas. Cuando las empresas se vieron obligadas a buscar dinero para afrontar sus pagos, vendieron sus acciones. Esto sucedió el 24 de octubre de 1929, más conocido como el Jueves Negro, cuando en la bolsa de Nueva York se produjo una venta masiva de acciones. Las acciones perdieron todo su valor y las empresas y los inversores se arruinaron. Fue el crack del 29. Vayamos a ver ahora la gran depresión y su difusión. El hundimiento de la bolsa dio lugar a una grave crisis económica conocida como la gran depresión. Los bancos se hundieron porque los clientes retiraron su dinero y muchos préstamos no se devolvieron. Además, a esto se le sumó un descenso de la demanda de productos industriales, de productos agrarios y una disminución de las inversiones. Todo ello ocasionó el cierre de muchas empresas, además de la ruina de miles de agricultores. El desempleo de esta forma se disparó y la crisis se extendió a lo largo del mundo. Estados Unidos redujo sus importaciones, lo que arrastró a los países que le suministraban materias primas, en especial a los latinoamericanos. Y en segundo lugar, la banca estadounidense empezó a repatriar los capitales invertidos en Europa. Esta decisión afectó especialmente a Alemania y Austria, donde quebraron numerosas industrias y bancos. Pasemos a ver ahora el último apartado, las medidas contra la crisis, el New Deal. Las medidas tomadas en Estados Unidos para salir de la crisis solo agravaron los problemas. En 1933, el nuevo presidente Franklin de Roosevelt puso en marcha un nuevo programa llamado New Deal, Nuevo Acuerdo, que imponía una mayor intervención del Estado en la economía mediante estas medidas. Invirtió en obras públicas a fin de crear empleo y ayudó a grandes empresas estimulando la inversión. En segundo lugar, subvencionó a los agricultores para que se produjera menos y así subieran los precios de sus productos y aumentaran sus beneficios. En tercer lugar, mejoró las condiciones laborales, reducción de la jornada, salario mínimo, seguros de desempleo. Y cuarto y último lugar, reestructuró el sistema financiero. El objetivo de estas medidas era incrementar el consumo y relanzar la economía estadounidense. La Sociedad de Naciones convocó la Conferencia de Londres en 1933, con el objetivo de tomar medidas económicas conjuntas para salir de la crisis. Pero la conferencia fracasó, pues cada nación se limitó a defender sus propios intereses. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que si te ha gustado, apóyame en Patreon que me ayuda muchísimo. Y aquí te dejo una lista de reproducción que te puede interesar, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana, chao chao, bacalao.